Música Música Solo por un momento Es que todavía no encuentro Lo que me sería normal Para darte mucho más Y entregarme por completo Si eso pudor O lágrimas Me da igual Música 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 Me quieres ver grande A pesar de lo de mí que soy Y si tu cuesta el fondo Me sacas de nuevo Por eso me quedo Para darte mucho más Quiero entregarme por completo Sexo, pudor O lágrimas Me da igual Música Música Sexo, pudor O lágrimas Me da igual Me da igual Música 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 Música